La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la Secretaría de Difusión Cultural dio a conocer el curso de verano Nicolaita de Corazón del 21 de julio al 8 de agosto en donde se darán talleres artísticos, juegos recreativos y prácticas deportivas a niños de 5 a 13 años. Es un curso en el cual nosotros presentamos 5 talleres en los cuales los niños van a participar, van a divertirse, van a crear, van a seguir desarrollando y estimulando sus capacidades físicas. En dichos talleres se pretende que los niños y jóvenes de ambos sexos desarrollen sus cualidades físicas como fuerza, resistencia, rapidez y movilidad, sincronización y equilibrio. De igual forma aprenderán las técnicas básicas de artes marciales como judo, karate, do, taekwondo. Las artes marciales contrarrestan las acciones negativas que establece el bullying. Entonces para nosotros este curso de artes marciales es también muy importante. El curso tendrá un costo por participante de mil pesos al público en general y para los hijos y familiares de los trabajadores de la Universidad Michoacana será de 800 pesos. Los talleres se darán en el aula de usos múltiples de la Universidad Michoacana y la unidad deportiva de Ciudad Universitaria. Los fines de semana se llevará a cabo una mini olimpiada y se cierran las actividades con una visita al zoológico de Morelia. Con información de Oscar Suárez, informa Guasar TV.